Hola, buenas tardes. Bien, técnicos consideran que es excesivo este precio de 500 millones de pesos en que se adquirió la pieza que sería sustituida en el sistema Cuxa Mala. Piden una auditoría a la Conagua, cuéntanos. Así es, afectando este mantenimiento al Cuxa Mala y afectando a más de 4 millones de habitantes de la Ciudad de México y generó gastos al gobierno local y a 13 alcaldías. Así como a 12 municipios del Estado de México. Necesitamos saber por qué falló conocer la licitación específica. Especificaciones técnicas se supone que estaba programada. La gente, los ciudadanos, merecen saber qué arreglo se hizo finalmente. ¿Cómo quedó la obra? Que se fingen responsabilidades. Este gobierno aún había querido seguir realizándose de corrupción y saqueando a la nación. Ahora con la maniobra fallida se trata de significar que sin esa pieza a cualquier modo hay que avance personalmente. Considero que sí es un avance, pero entonces la pregunta es si las líneas separadas funcionan, ¿para qué quieren interconectar las dos líneas? Esa explicación la puede dar un ingeniero especialista en hidráulica. Y pensamos que esto de los 500 millones de pesos duele a corrupción. Entonces por eso estamos solicitando la auditoría especial a la Conagua de aclarar el destino de los 500 millones de pesos. Leticia, las fallas en la instalación del ducto vemos que han generado gastos al gobierno capitalino, a los municipios también afectados del Estado de México, a pequeños empresarios, a comerciantes de aquí de la capital mexicana. Tan solo la Coparmex de aquí de la Ciudad de México esta mañana estimaba un impacto de 400 millones de pesos por este mega recorte de agua. ¿Ustedes saben algo si el gobierno capitalino está apoyando a los empresarios afectados con algún monto? No, hasta ahorita no tenemos esa información de que el gobierno capitalino los está apoyando a esas empresas. No, no tenemos esa información. Leticia, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes.